Hola, 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 muy bien, perdón, que es mi primera experiencia de live así, así que no manejé bien la entrada, siempre una primera vez, pero bueno, es sábado a la tarde, estamos acá relajados, charla de amigas, esto es relajado, te agradezco mucho que estés acá, hace mucho tiempo sabés que tenía ganas de entrevistarte y charlar con vos en este espacio, y en realidad tu nombre resuena en alabadas porque desde que nos entrevistamos a Pia Guiñar, tu amigo, digamos, es embajador de Francia en Argentina, él te nombró en alabadas, entonces como alguien que trabaja mucho por los derechos de las mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, nada, muy bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Jorelina, y de verdad estaba como muy contenta de poder participar en esta charla hoy. Contame un poco, o sea, a mí me interesa mucho saber, esta charla le pusimos la diplomacia, las mujeres diplomáticas, o la diplomacia de las mujeres, y a mí me parece que sería muy interesante que vos cuentes cómo decidiste hacer una carrera diplomática, ¿no? O sea, que me parece que es muy interesante conocer esa historia. Ay, bueno, así que yo creo que cuando, bueno, llegando a la edad de preguntarse qué va a hacer uno, ¿no? Bueno, mi primera, mis primeras ganas serán de poder hacer algo que tenga que ver con la solidaridad con el mundo. Bueno, pero empecé con estudios de derechos sin saber muy bien lo que iba a hacer en la vida, y un día me fui a una conferencia que hablaba de la Unión Europea, y cuando descubrí realmente qué era la Unión Europea, qué se hacía en la Unión Europea, pensé, eso es fantástico, eso quiero participar, es poner la paz, es construir la paz, la integración, el entendimiento entre pueblo, que saben, las que están conectadas, que en Europa tuvimos muchísimos siglos de guerras entre los países, y bueno, somos países en comparación con los países latinoamericanos muy chiquitos, y que, pero hablamos todos idiomas diferentes, tenemos costumbres y culturas diferentes, así que para poder entenderse hay que hacer un esfuerzo mayor, pero es un esfuerzo que realmente vale la pena, y ahora con 60 años de integración europea vemos que es algo que ha funcionado, así que la primera, mi primera intención era participar de este proyecto de integración europea. Y también tenía en esa época el ejemplo de mi abuelo, que él estaba comprometido con la cooperación al desarrollo, en específico con Senegal, él creó un partenariado entre la ciudad de Lille, que es mi ciudad de origen en el norte de Francia, con la ciudad de Saint-Louis de Senegal, un partenariado de sociedad civil a sociedad civil, y eso no existía mucho en esa época, porque lo creó en los años 70. Y estaba como fascinada con este concepto, y entonces también para mí, el afuera de Europa y todo lo que se tenía que hacer para lograr el desarrollo de todos y el bienestar de la humanidad me llamaba mucho la atención. Y al hacer mis estudios y a empezar a trabajar, a estudiar para entrar en la Unión Europea, también me interesé específicamente en lo que es las relaciones exteriores de este bloque de integración Unión Europea, y cuando descubrí que era posible trabajar para la Unión Europea y además representarla en el extranjero, me pareció exactamente lo que quería hacer. ¿Qué querías? Entré y ahí se hizo la historia. ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! ¿Y cómo llegaste a la Argentina? ¿Cuánto hace que estás en Argentina? Bueno, llegué exactamente hace tres años, en junio de 2017, y llegué a la Argentina un poco, by chance, un poco de casualidad la realidad. No fue algo planificado. Y también como Argentina se ha visto como un país como muy interesante, un país muy sexy para ir de puesto realmente para los diplomáticos, nunca había soñado que yo iría a Argentina, entonces no lo ponía como algo posible. Pero bueno, primero cuando empecé en la carrera diplomática en la Unión Europea, el primer puesto que encontré era para trabajar con las relaciones con Latinoamérica. Mientras yo ni hablaba español, ni portugués, ni nada. Pero lo latino se me cayó todo a la vez porque me encontré con mi esposo en la misma época que es de origen portuguesa, y al mismo tiempo me proponen un puesto en América Latina, así que sí, me puse a ser más latina que nórdica, porque soy del norte de Francia, más cercana de Gran Bretaña, Alemania y todo. Y trabajando primero en la sede de la Unión Europea en Bruselas, trabajaba con los países latinoamericanos, y poco a poco se hizo y fui a Venezuela primero. Hice dos veces Venezuela en diferentes cargos, y antes de llegar a la Argentina era embajadora de la Unión Europea en Venezuela, y el cargo de Argentina se presentó y era como la luz. Bueno, claro, ¿no? Porque Venezuela, que fue toda la época chavista, ¿no? O sea, tuviste parte. Bueno, es que Venezuela está sufriendo muchos problemas a la vez, y efectivamente cuando salí de Venezuela en junio de 2017, había muchísimas protestas, gente muriendo en la calle. Era duro, era duro. La situación lamentablemente no se ha mejorado desde ese entonces, pero bueno, era un trabajo diplomático también muy interesante. La Unión Europea está muy, muy involucrada en intentar hacer, encontrar una solución política a lo que está enfrentando Venezuela, y también comprometida con la ayuda humanitaria adentro de las fronteras, y también con todos los venezolanos que emigran en América Latina. Y solo para mencionar, porque fue bastante recién, se organizó, España y la Unión Europea organizaron una gran conferencia de donantes a nivel internacional para recaudar fondos para asistir a los migrantes venezolanos en la región latinoamericana, porque, como sabemos, la crisis del COVID, lo que hace es pegar más a los más vulnerables de cualquier origen. Y entonces es verdad también con los refugiados inmigrantes. Y esta conferencia de donantes tuvo un gran resultado, y vamos a poder apoyar a muchos a través de la OIM, de la CNUR, que son las agencias de Naciones Unidas que se ocupan de migrantes y refugiados. Bueno, qué bueno eso, ¿no? Porque hay mucha gente que ha emigrado, y es desesperante la situación de esa gente, ¿no? De conseguir un lugar en otro lado, de conseguir trabajo, y bueno, nada, ya sabemos. Y bueno, contame qué haces, porque es importante, contame qué hace la Unión Europea, yo sé todo lo que hace, pero la gente que está aquí ha escuchado probablemente no, por los derechos de las mujeres, ¿no? Todos los programas que implementan, y por qué te interesa a vos particularmente ese tema. Yo sé que sos una defensora de nuestros derechos, que sos mujer, pero bueno, no necesariamente por ser mujer, uno defiende los derechos de las mujeres, ¿no? Y bueno, no es tu caso, y bueno, me encantaría saber un poco, que cuentes cuál sentís que es tu misión en ese sentido, y qué hace la Unión Europea, sobre todo, lo que está haciendo en este momento en Argentina. Pues yo tengo una suerte enorme, ¿no? Desde hace unos años, porque a la vez soy una persona así, muy comprometida con los derechos de la mujer, muy convencida a nivel personal, pero también trabajo para una institución que defiende los derechos de la mujer, y que quiere promover esto a nivel internacional. Y tercero, llego a un país donde hay una sociedad civil, y hay unas mujeres, y hay un movimiento increíble a favor de esto. Entonces yo soy bendecida. Cuando vi esto, cuando llegué en junio de 2017, justamente en ese momento, la sede de la Unión Europea estaba evaluando con Naciones Unidas donde iban a actuar con un gran programa, un enorme programa de lucha contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Un gran programa que se llama Spotlight. Y este gran programa es un programa donde la Unión Europea puso 500 millones de euros para luchar contra esa violencia a nivel mundial en alianza con Naciones Unidas. Y en ese momento se estaba decidiendo cómo vamos a hacer, qué país, etc. Yo vi esto y dije, bueno, aquí hay ni una menos. Aquí tenemos que hacer algo. Tenemos que convencer que en Argentina es el país donde se puede aprovechar ese programa y obtener resultados. Y lo logramos, conjuntamente con la oficina del presidente coordinador de Naciones Unidas en Argentina, logramos convencer a nuestras sedes, él en Nueva York y yo en Bruselas, de que Argentina fuera uno de los cinco países de la América Latina que benefician del programa Spotlight. Lo lanzamos en 2018 y ahora está activo, funciona y trabajamos con la sociedad civil, etc. El propósito del programa en América Latina es luchar contra el femicidio. Y porque Argentina no es que es un país que hay más femicidios, pero como lo decía, hay una sociedad civil comprometida, hay autoridades comprometidas y además es un país que puede, que sabemos que tiene una influencia sobre sus vecinos y que es un país que puede mostrar cómo se hacen las cosas también a otros países. Y entonces eso nos pareció muy importante y bueno, este programa está muy activo en diferentes ámbitos, pero especialmente en tres provincias. En la provincia de Buenos Aires, la provincia de Salta y la provincia de Jujuy, que fueron los primeros enfoques. Y trabajamos en prevención y en atención a las mujeres víctimas de violencia. Y en el contexto de la cuarentena, sabemos todos que lamentablemente la violencia doméstica ha ido creciendo por todas partes, ¿no? No es nada más circular a Argentina. Y entonces hemos trabajado para que este programa se adapte a la nueva situación. Hubo mucho trabajo de sensibilización en las redes sociales. También hubo un reforzamiento de los centros de llamados para las mujeres en peligro. Y bueno, eso es un poco el trabajo que empecé aquí desde que llegué con Spotlight. Pero también tenemos otros programas porque realmente los derechos de una mujer son como tres, ¿no? Hay la integridad física, la violencia, los derechos económicos, la autonomía económica y la participación política, como los tres ejes. Y entonces intentamos trabajar en los tres ejes a través de diferentes programas. El trabajo diplomático implica, creo, ¿no? Corregime si no es así, pero implica mudarse, ¿no? De lugar, de hacer una carrera internacional. Esto es así. Entonces, que una mujer esté dispuesta a eso y una mujer que a lo mejor, como vos, tiene familia, ¿no? Es un sesgo que hay que romper, que siempre piensan que el que se va a mudar el que lleva a la familia, ¿no? Y ese expatriado es el varón, ¿no? No te puedes imaginar mi experiencia personal. Me encantaría saberla. Bueno, anécdota, ¿no? Anécdota. Cuando, bueno, en mi primer puesto en Venezuela tenía una niña de tres años y un varón de seis meses. Es decir, terminé la baja de maternidad y me fui el puesto con mi esposo y todo, ¿no? Y mi esposo tiene su propio negocio que hace desde a distancia, pero tiene su propio trabajo. Pero él tenía que viajar mucho. Entonces, viajaba y yo estaba con los chicos y era organización, etcétera. Y cuando, yo viajaba afuera de Venezuela mucho menos porque no es el propósito, pero cuando viajaba las madres del colegio francés de allá, decían a mi esposo, ¿te podemos ayudar? Yo viajaba, pero a mí nunca me dijeron eso. Claro. Y no es mala intención para nada, pero es muy interesante ver que es un poco el concepto que el hombre no se puede ocupar mientras la mujer lo puede hacer todo, pero que es muy gratificante, pero también muy pesado, ¿no? 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 Gracias.